El tejado del Porsche del restaurante Mariano de Calamocha no lucirá este año el coche de gama alta correspondiente a uno de los premios de la gran cesta de Navidad. El establecimiento calamochino ha decidido no hacer este suculento y atractivo lote de premios al no poder garantizar un buen servicio en la venta online. Este sistema fue la innovación con la que llegaron el pasado 2022 tras los dos años de parón por la pandemia. Bueno pues este año no nos vamos a tomar un nuevo respiro debido a que el año pasado introdujimos la venta online y creemos que es necesaria pero no fue lo deseado como nosotros queríamos porque la plataforma nos falló, hubo muchas complicaciones a la hora de venderla tanto para pagar como para recibir y no es el sistema adecuado para poner esto en movimiento y es verdad que la gente quiere comprarla online y nosotros no podemos ahora echar marcha atrás y hacer un retroceso en el sistema de la cesta entonces se nos ha echado un poquito el tiempo encima con la burocracia de la venta había que cambiar muchas cosas para poder tener un tpv y entonces pues no hemos llegado a tiempo. La gran cesta de las últimas navidades estuvo valorada en 500.000 euros incluyendo lingotes de oro, plata, onzas de platino así como productos gourmet o viajes y vehículos entre otros. El habilitar la venta online obtuvo buenos resultados y el balance general de ventas dio buenas cifras. Las cuentas salieron estupendamente y todo fue bien lo que pasa que se nos ha echado el tiempo encima y sí que es verdad que pensamos que si no tenemos esa venta online igual las cuentas no podrían salir como tendrían que salir y de hecho la venta online fue mejor de lo deseado por eso este año hemos decidido que al no llegar a tiempo pues se tiene que parar porque no podemos renunciar a la venta online y aparte de porque la gente estaba acostumbrada a comprarla ya y entonces la gente que no puede venir pues bueno no podemos ir marcha atrás. El restaurante Mariano de Calamocha pretende volver con la que es una de las cestas más famosas del país para las navidades del año 2024.